Como ustedes saben, estábamos hablando hoy de los chulengos, de lo que posibilita tener un asador móvil, una parrilla en la casa, a veces en espacios muy reducidos y a veces por la particularidad de que tiene este tipo de dispositivos. Y cuando buscamos dónde se hacían, nos encontramos con la historia de la familia de Gabriela, Gabriela Fossati, que es titular de Chulengos Rigab. Exactamente. ¿Qué significa Rigab? Rigab es los nombres de los dos. Mi esposa se llama Ricardo Laurenzón y yo Gabriela. Entonces, él, estuvimos pensando en cambiarle el nombre porque se llamaba Todo para el Asador cuando empezamos. Y entonces le pusimos Rigab, Todo para el Asador. Qué bueno. Y ustedes saben que más allá de que queríamos agradecerle porque nos ha traído este chulengo, es interesante la historia. ¿Cómo nace un emprendimiento familiar a partir de una situación difícil, complicada que le tocó vivir? Sí, mi esposo trabajaba en Telecom, era operador de Telecom. Y bueno, la central pasó a Rosario, entonces quedaron afuera él y muchos de sus compañeros. ¿Esto hace cuánto tiempo? Y nosotros que estamos con este emprendimiento hace 17 años. Bueno, entonces empezamos a buscar trabajo, no se conseguía, él no conseguía. Y justo mi compadre, nuestro compadre, que era compañero de la compañía de él, también herrero, lo invitó a hacer trabajos particulares. De rehejas. Claro, todo rehejas, arreglos. Y un día le pidieron a él, porque tenía muchos conocidos, digamos, hacer un chulengo. Y bueno, entonces lo llamó a mi esposo y le dijo, hacelo vos, yo te enseño, te explico y lo cobras vos. Porque estábamos económicamente mal, digamos. Y bueno, ahí empezamos. Y después... Se le salió bien, evidentemente, el primero. ¿Nunca había hecho uno? No, nunca. Nunca. Él trabajaba con herramientas con el papá, tenía conocimiento de herramientas, pero nunca había hecho ese tipo de trabajo. Claro. Y bueno, empezamos a hacer y nos fuimos, pedimos permiso ahí en el barrio, en Miguel David Garrigó. Y nos pusimos ahí a vender. ¿En una esquina? En una esquina. Pedimos permiso al señor ahí. Y bueno, ahí empezamos. Los primeros, obviamente, nada que ver con esto, bueno, pero se vendían. Se vendían. Y bueno, con el tiempo fuimos mejorándolo, incorporándole cosas. Y bueno, después yo salí a buscar trabajo porque no daba para la situación del país, todo eso. Bueno, no daba para vivir de eso solamente. Mientras yo trabajaba, yo trabajé en una panadería. Y bueno, él seguía trabajando. Y bueno, y hace más o menos, siempre trabajando, vendiendo en ferretería particular. Y bueno, hace más o menos cuatro años que participamos de la feria de emprendedores. O sea, yo dejé mi trabajo. Para dedicarse a esto. Para dedicarnos de lleno. Porque, claro, la feria te demanda que uno esté en el puesto y el otro esté produciendo. Claro. Entonces, bueno, como a mí me gusta hablar. Y a él no. Sí, las relaciones públicas son tuyas. Es mía. Entonces, bueno, participamos de la feria y ahí creció la demanda de los chulengos. O sea, nosotros hacemos todo. Parrilla, pasador, las lanchas. Ah, se ampliaron, digamos. Siempre hicimos eso. Pero nuestro fuerte es el chulengos. Hay más gente, hay muchos lugares donde se consigan. Sí, ahora sí. Cuando nosotros empezamos, y hace un par de años atrás, no había tantos que hacían. Que hacen, digamos. Porque además, ¿qué se necesita? ¿El tanque? ¿El tacho? Claro, sí. El vuelo, el caño. ¿Y se consiguen los tachos? Sí, sí, sí. ¿Son tachos de aceite? ¿Tachos de aceite de 200 litros, no? De aceite, sí. Y después los perfiles, claro, las roditas. Sí, eso se compra, sí. ¿Y cuánto le puede llevar diseñar uno? A él ya, con tantos que ha hecho, si tenemos todo preparado, todo preparado, le lleva un día. O sea, empezarlo y terminarlo. ¿Hay un modelo único y después lo puede adaptar a cada uno? Exactamente, sí. A cada uno. Sí, hemos hecho varios diseños, pero el que más sale es este. ¿Y lo venden en otras ciudades o solo atamparán? Sí, a nosotros nos han comprado, bueno, en ferias se han llevado a Buenos Aires, San Nicolás, y acá en la provincia, a Concepción del Uruguay, bueno, a Diamante, bueno, a Oro Verde, acá en Colonia. ¿Cuál es la ventaja que tiene respecto a la parrilla? Sí, y este, por ejemplo, que, por ejemplo, mucha gente nos dice que ellos están alquilando y que sale muy caro hacer una churrasquera, entonces conviene hacer esto y, bueno, si vos te cambias de casa, te lo llevas, ¿no? O sea, la M.C. por el espacio, más que nada, gente que tiene en el departamento. Bueno, también el hecho de que se pueda cerrar en un día como hoy de mucho viento ayuda, ¿no? Claro, sí, se puede regular la altura de la tapa. ¿La temperatura? Claro, sí. A ver, ¿cómo se dice? Tiene, tiene... Acá tiene... Para regular, me lo agujereo yo. Ah, sí, ese es su trabajo. Exactamente. Ah, tiene, claro. Claro, le va regulando la... Y bueno, y usan muchos los chulegos quienes venden choripanes, y eso son las esquinas, ¿no? La vía pública. Sí, sí, nosotros hemos vendido varios, gente que trabaja de... Un poco más abajo. Es más, un señor nos comentaba que en El Patito estaba vendiendo y estaba algo de los alemanes del Volga, y se sacaban fotos con él. Era la novedad del chulego. Claro, entonces, bueno, nosotros vivimos de esto, así que siempre hay que generar... Hay que generar... ¿Por qué se llama así? Jaime Mataste. No, claro. Sí, no sé, o sea, más que nada se usaba más en el sur por el tema del viento. Por eso, o sea... ¿Y alguna vez pensó usted que esto iba a ser la forma de vida de la familia? No. Es más, hace poquito me ofrecieron trabajo en otra panadería y tuve el placer de decir que no. Claro, claro. ¿Cuántas veces necesito de trabajo y no lo consigo y ahora puedo rechazar uno? Claro, exactamente, sí. Sí, pero nosotros nos complementamos porque yo lo ayudo en el taller y hago todo lo que es promoción, publicaciones en la página. No, nada. Claro, lo voy a encontrar en Facebook, digamos. Exactamente, sí. ¿Cómo es el...? ¿Cómo es el...? El chulego Ligar. Se llama la página. ¿Y cuántos han hecho más o menos? ¿Qué no le guían? Este así, sin la parrilla, sale 2050. Ah. 2050. Completa así con la bandeja, con el fogón. La parrilla sale entre 170, el fuego más o menos para ese es 180. El juego quiere decir todo eso. El juguito de asador. Los accesorios que lo traigo también acá, que son muy útiles para los asadores, ¿no? Sí, sí. El talle en madera, mirá, para no quemarse. ¿Y tiene una vida útil el chulengo? Ahí está. Y mirá el de tenedor. El de terminar de usarlo. Tenedor, ¿eh? Bueno, se enfríe, obvio, y taparlo. Taparlo. Le ponemos ahora una chapa debajo de los ladrillitos, de las tejuelas, para que no le caiga la ceniza. Entonces tiene... Así puede durar mucho más. Exactamente. El único cuidado que hay que tener es de que no se moje, porque es chapa, o sea, no es como ladrillo, digamos. Claro, seguro. Es chapa y si se moja, se oxida, digamos. Quiero pensar que ustedes hacen el asado en un chulengo, ¿no? Vamos a tener una churrasquera, los creadores. No, tenemos una churrasquera. ¿No usan chulengo? No, porque cuando hicimos la churrasquera, cuando fuimos a vivir ahí, ya hicimos una churraquerita y todavía está. ¿Pero ha comido? ¿Le han invitado a un asado de chulengo, no? No, tampoco. Bueno, hoy va a ser la primera vez. Hoy va a ser la primera vez que va a comer. Y le piden como regalo seguro, ¿no? Exactamente. Porque tienen una amiga que hace chulengo, Cristian, ¿quiere pedir? Para mi cumple un chulengo. Claro, exactamente. Pero además hacen también las planchetas. Sí, exactamente. Pero ahora están de moda, todo el mundo quiere tener una... Sí, nosotros cuando empezamos la feria empezamos a llevar, estoy hablando más o menos de cuatro años, y así como las llevábamos a la feria, las llevábamos a casa, porque no tenían el furor que tienen ahora, digamos. Claro, con el marketing todo es posible. Sí, sí. Se instala un tema y todo el mundo lo quiere. Exactamente, sí. ¿Cuánto cuesta una plancheta? Y para dos jornalas, más o menos, 480. Puedes hacer eso, ¿no? Sí. Las motos, la publicidad rodante, el viento huracanado, no nos falta nada. La forma de saludarnos. Claro, la gente que se pone contenta, la policía, todo el mundo pasa. ¿Tiene una idea de cuántos han hecho a lo largo de todos estos años? Muchos lenguos, no, pero muchísimos. ¿No los lleva contabilizados? O sea, yo tengo, desde que vamos a feria, tengo como cuatro cuadernos. ¿Ah, sí? ¿Qué notan los cuadernos, los pedidos? Los pedidos, sí, sí. Nosotros los llevamos a la feria de emprendedores, los ponemos y tomamos pedidos. O sea, nosotros vamos a la feria, vendemos en la feria, y después tenemos trabajo por dos o tres meses, hasta la próxima feria tenemos trabajo. Bien, bien la feria, entonces, ¿ahora hay una feria o no? Sí, sí, sí. Sí, nosotros justo en esta no participamos porque teníamos inconvenientes personales, así que no alcanzamos a preparar. Pero son efectivas, ¿no? Sí. Para quienes tienen algún emprendimiento. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos con miedo, empezamos, llevamos sin saber lo que era una feria, y nos encontramos que yo estaba en la feria y mi esposo llevaba las cosas media húmedas, en la tintada porque como se vendía, digamos. Usted sabe que hoy, cuando instalaron el chulengo acá, a la mañana o a la tarde, me dijeron que pasó gente a preguntar cuánto costaba. Ya lo que estuvimos a punto de venderlo. Ahora un señor pasó y preguntó a cuánto los sándwiches, los chorizos. Choriz, choriz, choriz. Vendé, en cualquier momento saco los chorizos. Tiene otro gusto comer en la calle, se nota. Sí, al paso. Viste, comer al paso siempre es rico. Sí, pero fíjense que esta historia, más allá del dispositivo en sí mismo, que es toda una novedad para nosotros, es la historia de una familia que en un momento de una situación difícil y complicada, de crisis, a veces hasta de desesperación, encuentra en esto, en una original propuesta, la forma de salir adelante y hoy no solamente es el sostén, la forma de vida de la familia, sino que también hasta les permite decir no a otras propuestas. Exactamente, sí. Qué maravilloso. Yo me imagino que después de lo que habrán pasado, el momento difícil, como familia, en cuanto a lo económico, no pueden encontrar un trabajo hoy, si no hay un momento para el descanso no importa. O sea, hay que trabajar, hay que producir. Sí, nosotros no tenemos días libres, digamos. Si te tomás un día, al otro día tenés que trabajar por el que no trabajaste. Claro. O sea, tiene la desventaja de ser tu propio patrón, digamos. Sí, pierde lo que haces, pero estamos bien, nos acompañamos. Está bien. Ahora estamos hablando del caso de un chulengo, ¿no? Pero representa la historia de ellos, las de muchos otros emprendedores que probablemente diseñan otras cosas o se dedican a otra cosa y han podido salir adelante porque tal vez tuvieron un trabajo en relación de dependencia, lo perdieron, se sentaron como familia a charlar y a ver qué hacer para salir adelante y en este caso como la familia de ellas, encontraron una gran oportunidad en esto. Sí, la verdad que sí. Ya digo, la feria nos ayuda muchísimo. Participamos de la feria que organiza la municipalidad y también el Ministerio de Desarrollo. Claro. Y se vende mucho por la página. Claro, por Facebook. Y por el boca a boca porque así como preguntan cuando vendemos algo, después nos llaman, ah, yo fui a comer un asado. No, ahora lo van a llamar. Usted se... Ahora lo va a llamar a mucha gente. Encima se sentó justamente adelante el teléfono. Ah, bueno, este chulengo queda acá, Cristiano. No, no se la acabo que la lleve. No, no se la acabo que la lleve. No, no se la acabo que la lleve.